Hola, hola chicos. Estamos aquí con Mau. ¡Hola! Y vamos a ver mierda muy jodida. Muy, muy jodida. ¿Alguna vez has visto... TikToks tercermundistas? 100%, ¿no? Eh, sí. 100.000%, vamos. Yo vas viendo TikToks tercermundistas desde que yo, vamos, vivía en España y tenía 10 años, ¿no? Sí, mi trabajo es burlarme de la gente pobre como yo, Stop. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡No es cierto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, shit! Espera, por cierto, déjame arreglar mi cámara porque la tengo súper mal puesta. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer, Mau, para lo que te he traído aquí es para ver vídeos jodidos. Tengo una sección en mi Discord que se llama TikToks Cringe y cumplen su propósito por completo. Tengo una serie, no sé si la has visto alguna vez, que es de... Si algo me da cringe, doy 10 dólares, ¿no? Le doy dinero a algún random de los comentarios. Ok. Y... Pues hoy quiero que hagamos eso. Vamos a ver estos TikToks y si hay alguno que sea muy, muy, muy cringe. Quiero que le demos 10 dólares a algún cabrón. Muchos de estos van a dar cringe, o sea, muchos te van a hacer sentir muy incómodo y todo eso. Pero hay algunos en específico que yo creo que vale la pena que perdamos dinero por ellos. Entonces... Y a mí cuánto me toca. Oh, no, no es cierto. Oh, shit. Oh. 5 dólares para Mau por cada vez que nos dé cringe. ¡Oh, yeah! Y ahí era todo el rato. Pero venga, va. Let's go. Primer vídeo. Papus. Me da miedo esto, eh, tío. La verdad es que no. Fuck. Oye, mi amor. ¡Cristo! ¡Cristo! ¿Cómo que? ¡Cristo! ¡Cristo, por favor, ayuda! ¡Que mi novio tenga mucha salud! ¡Que los dos seamos muy felices! ¡Y que nuestra relación dure! ¡Ay, mi niña hermosa! Está soñando bien lindo. Oye, pero eso que está al lado es un consolador. ¿Dónde? Al lado de su cara. Oh, what the fuck. Ah, no. Es como un peluche, ¿no? Oye, sí, sí. Pensé que era una... Como pene de peluche. Cuando lo dijiste me malviajé un poquito, pero... Man, es que esto está muy jodido, tío. What the fuck. Y como dice, está soñando bien bonito. Se está soñando bien lindo. Se ve que sí me quieren. Ay, se ve que sí me quiere. Ay. Oh, my God. Fónganse a trabajar. Es que es muy horrible, tío. Siento que lo peor de la pandemia es que la gente sin qué hacer, o sea, quiere hacer humor. Algo que te iba a preguntar es si tú crees que alguna vez se acabará el... Bueno, digamos que la grima en TikTok, el cringe. Porque siento que... O sea, vídeos de humor y vídeos graciosos. Quizás es difícil de conseguir uno, ¿no? Es difícil de encontrar alguno que dé mucha risa o lo que sea. Pero incómodos. Es que siento que todos, o sea, todos los que veo en esta sección son horribles, pero horribles. Y quizás es porque le han dado demasiado acceso a cabrones a internet y ya, ¿no? Siento que el problema es que todos quieren ser influencers. Y luego hay mucha gente que es como cero self-aware y no se da cuenta de lo incómoda que es y lo horrible que les ha salido el puto vídeo. O sea, ¿qué hacen estos señores mayores haciendo TikToks? Es tu papá, güey. ¡Dios! Imagínate que sí se la vaya a coger en esa cama, en esa pared y todo el rollo. Es que es eso. O sea, ¿a dónde crees que va a llegar esto? O sea, ¿qué harías después si esta chica te escribe el mensaje? ¿La vas a llevar aquí? ¡Ay, sí, señor pelón! Sí me interesa que me dé una culiada y agarrar un hongo ahí en su cama. Con el gatito ciego al lado mirando, tío. ¡No, pobre gato! ¡Pobrecillo! ¡Oh, man! No, qué horrible. Qué horrible. Me gustó el del señor. ¿Te gustó el del señor? Este me malviaja que dure un minuto 40. No sé qué es peor el vídeo o la calidad del vídeo. Parece el puto meme ese de Bob Esponja. ¿Te acuerdas de Patricio caminando o algo así? En 2P. What the fuck, man. Güey, ahí te va un análisis filosófico. Ok. O sea, si la persona del vídeo es un personaje ¿Ajá? Sí. No es una persona real. O sea, así en la vida real así no es. ¿Cuál sería su diferencia con una VTuber? Uh... No sé, ¿eh? Yo creo que esa es la gran diferencia que como es un muñequito de anime quizás nada es incómodo, nada da cringe. También tenía una teoría de que si una tía está muy buena no puede ser incómoda, ¿sabes? O sea, siento que... Si se pone tetas ya no da cringe. Yo creo, o sea, yo siempre tuve este análisis de que cuanto más feo eres o cuanto, yo qué sé, si eres un hombre o lo que sea feo, todo lo que hagas muy probablemente sea cringe. En cuanto a cosas uu y todo esto, ¿sabes? Luego, si se va haciendo más guapa la persona, si es mujer, si es guapa, si es no sé qué, es menos cringe. Si luego es un VTuber, es un muñequito animado, así, no existe el cringe ni siquiera. Para la gente. Yo creo que existía pero al inicio y ahora como ya es normal, ya no existe. Ahora cringe es el que critica al VTuber. Ajá. Qué puto giro horrible. Literalmente yo, tío. Fuck me. En fin, en fin, seguimos. A ti no te da risa esto, tío. Es que, no sé, es que son cosas tan jodidas que a mí me hacen reír, tío. Güey, es que a mí me causa conflicto mental creer que está hecho en plan en serio, güey. O sea, porque si lo ves de broma está chistoso, güey. Pero si te piensas en qué estaba pensando este cabrón. O sea, este cabrón se levanta y se va al espejo y piensa ah, si me parezco al Sasuke, si me parezco. Estoy igualito. Es verdad. Dios. Oh my God. Con el pelo en el pecho. What the? Literal, tío. Que, por cierto, mucha gente cuando estoy en stream y veo estas cosas hay veces que me dicen como, pero es que se ha actuado, bro. Es que se ha hecho a propósito. A veces no. Pero, aunque sea hecho a propósito, ¿tú crees que eso le quita como lo horrible? O sea, le da mérito al chaval por haberlo hecho a propósito y haber sido el cabrón más incómodo del mundo. Porque yo sinceramente creo que es igual de incómodo, tío. Si lo hacen a propósito o si lo hacen sin querer. Yo creo que si es sin querer, es mejor. ¿Tú crees? Sí. ¿Crees que es más triste aún hacerlo a propósito? No, no, no. O sea que si lo hace a propósito es con un fin de humor. Ya, ya, ya. Y si lo hace sin querer es humor involuntario y... Y es más gracioso. Eso lo hace quedar más en ridículo y lo hace más gracioso. True. True. Ok. Estás siendo muy metafísico aquí al final. What the fuck? Pero bueno, estoy analizando TikTok. Estamos analizando putos vídeos jodidos de TikToks turbios. ¿Ninja? Ah, este es el Woody tuneado. ¿Quién? El Woody, el que... Uno robótico. What the fuck? Ah, es verdad. Sí es. Busca, busca en YouTube Woody tuneado. ¿What? Es verdad. Ese es el que hizo una canción viral, ¿no? ¿O no? Ah, eso sí no sé. Yo solo lo conozco como el Woody tuneado. Woody tuneado. Canción. Sí, creo que este tío hizo una canción viral. Esta, ¿no? Sí, sí, está. ¿Pero es una canción o sí? No, o sea, la canción la hizo este chico, pero luego él hizo el TikTok y este es el que se hizo viral. Oh. Pero sí, 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 yo también conocí a este tío. ¿No sabía que era él? What the fuck? Sí, el Woody tuneado. ¿Qué coño? Ese es su sobrenombre. Wow. Billie Eilish. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, no. Oh, man. Güey, ¿qué es eso? A la vez. ¿Por qué, tío? Esta gente no es consciente que si viviéramos en 2015 serían objeto de burlas de todos los críticos de gameplay de fondo Counter Strike, Parkour. Sí, yo quiero que vuelva el bullying, tío. No sé tú, pero yo quiero que Real vuelva a esa época de bullying. Yo creo que todos, en plan, literalmente todo el mundo ahora quiere ser streamer. Incluyéndome a mí, todos queremos ser ahora streamers y reaccionar a videos todo el puto día. ¿Por qué? Ya no hay gente destruyendo vidas con gameplay de fondo, tío. Y Real hay gente que lo hace muy mal. Yeah. O sea, no es por chupármela, chupártela a ti o chupársela a la gente que se la conoce, pero sí hay gente que hace todo esto de hacer videos y ser influencer muy mal. O sea, como ser streamer y hacer videos y esto. Yeah. Y también, iría más lejos y diría que hay críticos que lo hacen muy mal también. También. Pero bueno, en fin, seguimos, seguimos. Pero ya, 100% material de bullying. Y yo creo que mucha de esta gente hace estas cosas porque no tienen que ir luego a clases presenciales, ¿sabes? Mucho de esto cringe y estas mierdas incómodas y jodidas. Porque luego, si fuesen al colegio, les harían la del niño Minecraft, ¿te acuerdas? Ja, ja, ja. Miren, ahí viene el influencer. Ahí viene el rap de Minecraft. Ja, ja, ja. No sé qué. Y le hacen bullying. ¿Te acuerdas que ese niño dejó el colegio porque le hacían bullying? A estos chavales les ocurría peor. Y sino que el rap de Minecraft no es ni el... 20% de lo que se ven dictó. Exacto. Esto es mil veces peor que eso. Sí. Fuck. Ok. Están chidas tus fotos. Ok. Las stories de Rodney en Instagram, literal. No, y aparte decía yo por fuera. Así se verá, así por fuera. O sea, neta. Oh, man. Ja, ja, ja. O sea, es trans. Oh, man. Por fuera es mujer y por dentro es hombre, pues. Dios. Sí, ese era el punto del TikTok. ¿Cuál eres tú? No, yo no entiendo, pues. Explique. ¿Cuál eres tú? ¿El chino explotado o el otro chino explotado, tío? Oh, shit. Eh. Jefa, no le puedo mostrar este momo. Usted no le sabe. No soportaría Celestino Neutrón. ¿Qué? ¿Por qué no lo entenderías? Bueno, para empezar hablo cinco idiomas. Bait, basado, simp, crítico cinematográfico. Siento que esto es como... Siento que he visto a Esquizo hablar así muchas veces. Como cuando Esquizo se burla de la gente que habla así, habla exactamente así. Sí, sí. Pero igual, siento que la tipa se supone que es como un personaje o algo así, pero... Gamers, come out to play. Y... We just wanna play. Oh, man. Güey, no sé por qué, pero siento que el de la furra sí está chido, güey. O sea... ¿Crees que es un TikTok que sí está bien hecho? Ajá, o sea, de que... de que... está como provocando gamers con una furra sexualizada y... y siento que es como burlarse de los gamers de que tienen gustos de mierda. Ajá, ajá. ¿Tú qué opinas de los furros? Eh... No lo comprendo. Ajá. Pero tampoco discriminas. Pero... Es que siento que no te puedes quejar de los furros si luego también eres fan como de un montón de cosas que también están bien raras como... las lolis. Uh... O cosas así. True. Fans de Genshin Impact. Ataque directo. ¿Tú alguna vez le has hecho sponsor a Genshin Impact? Sí, sí. Ajá, ajá. Nice. ¿Qué opinas de los fans de Genshin? No sé, pero... Muy guay, muy guay la comunidad. Pero pagan mierda. Let's go. Ey, el juego no se ve mal. No, o sea, el juego no se ve mal. Las niñas tampoco se ven. Luego dicen que los fans son muy raros. Las niñas tampoco se ven... Cringe nivel Dios 100%. Alerta cringe. No sé por qué, pero a veces me da más incomodidad como el hecho de que lo intentan vender así como... Alerta cringe. O esto te va a dar mucho cringe. O no sé qué. Y luego como que no me espero tanto, ¿sabes? Quizás se me hace más incómodo el cabrón que hizo el vídeo que esto realmente. Sí, ¿no? O sea, esto no... Es como típico TikTok, ¿no? Tampoco lo veo muy horrible. Palabras que solo los otakus decimos. No se dice, hola se dice. ¿Mosimos? No se dice, muere se dice. ¿Pero quién es este el Chase o quién es? Este no era el que hacía canciones family friendly, o sea, el que pillaba las de Bad Bunny y luego... El que decía, este... Si tu novia fuera... Si tu mamá fuera la rubia... La rubia tetona. Sí, sí, sí. Se parece un huevo. Es el Chase, el de Soy 101. True. No se dice gracias, se dice. Pero esto se ha hecho de toda la vida también, ¿eh? O sea, no sé si tú tenías el típico compañero de secundaria o compañera de secundaria que eran así igual, full otakus y tenían una clase de japonés en la universidad o en la secundaria y se creían japoneses y todo el rato hablaban así. Sí, pero pues... O sea, como que siento que antes los otakus convivían en comunidades... Muy cerradas. Como más privadas o cerradas o secretas donde eran lo suficientemente raros pero pues ya en TikTok los puedes ver y sí está raro. Sí, sí mal viaja muchas veces. NFT. Está tiernos y putos lacras ¿Quién lo puso ahí? Sí, ni le saben a la cumbia del Michín, tío. Qué jodido. Pero creo que este fue el año en el que más ocurrió como el fenómeno de algún vídeo jodido o sea, un vídeo viral así incómodo que luego se hiciese gracioso de forma irónica como a la semana. El niño del Oxxo. El niño del Oxxo. Yo digo todo el puto día ¿sabes? De forma irónica pero yo me cago de la risa cuando Rodney me pone... O el PP, TCH... Exacto. Como que todos se han convertido en un meme que no da risa pero que ahora es irónico y entonces sí da risa. Y siento que está bien porque a fin de cuentas lo terminan disfrutando las dos personas pero de maneras diferentes. O sea, el que sí le da risa en serio y el que le da risa de manera irónica. Exactamente. Un cabrón en la vida real diciéndote... El Pepe, ¿no? Un señor mayor y tú te cagas de la risa porque también te da risa como el hecho de que él le dé risa de otra forma. Pero de otra manera. Exacto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? María, se le va a ver un huevo. Bájese la palda. Oh my God, la Virgen María. Hija de su puta madre. Que haga la vuelta al mundo. Se le ve toda la polla. Que le dé con los huevos al balón, tío. No, pero está chido que jueguen en el Cerro de Dios al fútbol. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Oh my God. ¿Quién es Childe y Diluc? Ni puta idea, Childe. ¿Y cómo están? ¿Tienen doctor? Diluc, ¿por qué se desmayó? No entiendo nada de esto, eh. ¿Tienes? ¿Tienen? No sé. He asumido que significa ¿Y cómo está el doctor? ¿Por qué se desmayó? No entiendo nada, eh. Güey, no sé qué es eso. No entiendo nada de esta mierda. Doctor, la verdad es que esta chica está embarazada. Tiene un par de semanas de embarazo. Los dejaré solos para que ha... ¿Qué es esto? ¿Estos vídeos? ¿Qué es esta novela, güey? What the fuck? Dios. Todos se ponen pálidos. Creo que es mío. Ok, es como una mierda anime. Es como un Wattpad. Sí, sí, que todos han dejado embarazada a la chica, ¿no? O algo así. Ah, TN es una persona. Sí, sí, TN supongo que es como una VTuber de estas de Genshin. Yo tampoco lo sé. Ok. Posesivo. El asterisco posesivo. El asterisco posesivo. Fuck my ass, man. Posesivo. ¿Qué es ese? Chiao. Chiao. Man. Posesivo. Qué puto horrible, tío. Posesivo. Que llega tu novia y te pones posesivo así en la fiesta. No. Típico momento. Oh. Qué asco. Y ahora tenemos la versión horrorífica de Squid Game, terminando en una taza de chocolate caliente. ¿Qué tal? ¿Pero qué dice? Tu tía, güey. Qué pedo. ¿Qué infantera? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Tu tía anda haciendo video. Ah, literal. What the fuck? ¿Qué coño? Y aparte, puto filtro, está el terror, güey. Sí. Mis miniaturas, tío. Puta mierda jodida. Mal viajante. Dios. A ver, solo japonesas se enterenderán. Solo las japonesas solteras. Hola. Aunque no lo creas, soy un jovencito que busca el amor. Busco una japonesa. Una waifu. Y pobre hombre. Güey, no siento que pueda ser real esto, güey. Tío, yo siento que sí es real. Y lo que más tristeza me da es que pone hashtag humor. Por si alguien se burla decir que era irónico, ¿no? O que era sarcástico. Y luego se parece al town. Yeah. Sí, eh. Como el town más gordito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que sea menor de 30, pero mayor de 18. Porque me gusta Japón. Güey, espera. Paúzalo un segundo. ¿No te da la impresión de que así se ven todos los chilenos? ¿Nunca has pensado eso, güey? Sí, sí, sí. Muchos chilenos se ven como construidos de la misma forma. Pero sí, muchos chilenos. Sí, sí, sí. Como adultos. Es cierto, como cejas muy pobladas. Cabello negro y muy blanco. Sí, sí, sí. Muy común look chileno. Sí, sí. He conocido a siete chilenos que se parecen este hombre. Sí, sí, sí. El críticas culias. Japoneses. ¡Arigato! El éxodo de grande. El éxodo en 10 años, tío. Fuck, man. ¿Te imaginas lo mal viajante que sería que, yo qué sé, Éxodo y Cry creciesen y se viesen así como full fuckboys con 17, 18 y luego a los 30? Los galanes infantiles luego no envejecen bien. Yeah. Otro año sin tener afecto femenino. ¿Qué es eso? Oh, my God. Tu primo, güey. Literal, tío. Mi primo, el... El... Yo qué sé, el Jorgeis, tío. Un cabrón colombiano aquí. El Johan, tío. Johan. Oh, man. Lo bueno es que luego estos son los cabrones que se hacen famosos en la industria de la música, ¿eh? Tío, el... Se parece al Rich... Brian Rich, ¿cómo se llama? El Rich Brian, es verdad. Rich Brian. Sí, sí, sí. What the fuck. ¿Cómo coño hacen esos edits, tío? What the fuck. Qué mal rollo. Con el Vegas. Es que creo que eso lo hacen con el móvil. Es como lo que más me mal viaja. Que hacen edits súper complejos y curseados con el móvil, tío. Oh. ¿Qué es esto? ¿Ya vieron quién viene ahí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El Prostipirugolfo. Es bien volado. ¿Qué coño significa eso? El Prostipirugolfo. O sea, que es prostituto, pirujo y golfo, que todo significa que es... Es prostituto. Qué puta mierda. Es bien volado. Ay, es bien mentiroso. ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Me gustan chichonas, narco, una güerita morena, yo me la quedo sin la... ¿Pero es hombre o es mujer? Ni idea. A ver. Uy, man. Jesus. Y a eso yo creo que es el peor tipo de TikTok, ¿sabes? Como los señores mayores que se creen sexys o algo así y se graban ahí enfrente de su trabajo. Oh, man. Sí, no, aparte que le eché más ganas a las fotos. Sí, sí, sí. No tienen criterio, ¿sabes? A ver, ¿qué es esto? ¿Pero por qué es así? No sé, yo creo que ya tengo suficiente de estos TikToks de... Oh, my God. Así es la gente en Estados Unidos, mate. Es demasiado texto. Hay mucha gente que sí es así, tío. De hecho, una chica así, yo le gustaba y una vez me llegó y me dijo... Y que le ladras de vuelta. Y que le digo... Se le para la verga. Asterisco posesivo. No, pero me llegó una chica así y me dijo... Oye, soñé contigo anoche. Y era una tía que era full... O sea, muy rarita. Y siempre se quejaba como de que no habían suficientes afroamericanos en las películas que veíamos. En plan, era rara, rara, rara. O sea, ese tipo de persona. Y le dije... Era el último día de clase. Le dije... Oh, wow, that's crazy. Y me fui. Y salí corriendo, tío. Acto seguido, te la follaste. Me la follé ahí en el baño, tío. Fiesta en casa de mis tíos. Yo queriéndome ir a casa. Sí pasa, ¿no? ¿Pero esos quiénes son? Ni puta idea, tío. La guanco. Ni puta idea. Ese es el Urigot con el mago atrás. Es verdad. Es verdad. Mau y Uriel siendo follado. Nuevamente. Oh, man. Este de aquí ya lo veo muy jodido. Este antes de abrirlo. ¿El de la panza o el del niño? Este, el de la panza, tío. O sea, solo siento que se fue una mala idea, pero... Está gracioso. Y... ¿Dónde es esto, tío? Se ve muy a propósito. Yeah, sí se ve muy a propósito. Pero igual está rarillo. O sea, ¿dónde es...? Como Brasil. Sí, es como Brasil, ¿no? Y está en una redada. Man. Bueno, esta mujer católica no entiende que Jesucristo era una mujer. Una mujer transversal. Por lo tanto... Pero según quién. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Quién dice? What the fuck. ¿Cómo que Jesús va a ser mujer? A ver, ¿cómo? Dios santo, tío. ¿Qué Biblia leyeron, tío? Si la Biblia real es como la mierda más jodidamente racista y xenófoba que existe en el puto mundo. Probablemente había un verso que decía que muriesen todos los... Fin. Fin del comunicado. Oh. Al ser recontra católica... Aparte me dice señora, la amo. No entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué horrible es este vídeo? Fuck my ass. Bueno, Jesucristo era una persona trans. ¿Por qué? Porque al nacido sinceramente de María no tenía genes XY. No, pero la palomita que embarazó a María era macho. Oh, Dios. Es verdad. No, lo que pasa es que llevaba el semen de Dios en la boca. Y se lo soltó en el culo. Se lo escupió así. Se lo escupió en la... Se lo escupió en la puchita. ¿Quién es peor? ¿El cabrón este que dice que Dios era trans? ¿O nosotros que estamos hablando de la puchita de la Virgen María siendo escupida por...? Ya, pero es que ese güey lo dice en serio, güey. A nosotros nos va a sudar, güey. True, true, true. Veramente era una mujer y al percibirse como un hombre así era un transexual. Listo, acéptalo. Que tu mente se abra un poquito. Un poquito te pido. ¿O que no te pido? ¿Qué es el pedo? Me encanta que alguien probablemente lo editó y no tocó nada del vídeo. No tocó nada, solo de esta parte. Un poquito te pido. Si te hago un minuto, papá. Si te hago un minuto de Jesucristo con una vagina... Ahí sí, recién te vas a dar cuenta que Jesucristo era una mujer transexual. Oh, my God, dude. Güey, siento que... O sea, yo... No... Seguiría sosteniendo ninguna opinión que haya tenido antes de los 17 años. Ajá. No sostendría ninguna opinión que haya dicho antes de esa edad. Sí. Y yo creo que lo mismo puede que pase con este... Yeah. ...individuo. Yo creo que, trágicamente, este tío va a ser destrozado tanto en redes como en la vida real tanto que se va como a esconder eternamente en estas opiniones, ¿sabes? Sí. Como que va a recibir un odio tanto que luego va a tener siempre como eso de no, yo voy a pensar así siempre porque todos son tontos y todos están contra mí. Steve Jobs pensaba diferente. Steve Jobs dejó la universidad. ...vivirse como un hombre deja de ser mujer, ¿entendés? Bueno, si no lo entendéis, matate. Güey, se ganó, güey. Dale los 10 dólares ese, güey. Sí, ¿no? MMG, güey, dáselos, güey. Voy a darle 20 dólares. Dale 200, güey. 20 dólares a cualquier cabrón, tío, por este puto video, tío. Dios santo. Güey, no he visto nada más incómodo que ese video. Jamás. Bueno, probablemente, sí han habido cosas, sí han habido cosas, pero no, ese se pasó y aparte era largo el video, ¿eh? Y sí se lo creía. Se ve que no era irónico. Sí, se ve que era full serio el cabrón. Y... Si no tienes tiempo para este video, puedes pasarlo. Si no tienes tiempo para Dios, puedes pasar este video. Y pasa el video al instante. Si no tienes tiempo para Dios, puedes pasar para encima. ¡Qué mamón! ¡Qué cabrón, sí! Ahora Dios no tendrá tiempo para ti. 10 años de mala suerte. ¡Tru! Ahora, rézale, hijo de tu puta madre. Nice, buen video. Cuando mi mamá me pregunta por qué mi mono de cartón tenía un dildo pegado. 88 mil likes. Yo creo que full bro, pa', full bro. Sí, sí. Cuando estoy en el cine y alguien atrás dice, chúpamelo con el queso de los nachos. Oh, man. Y lo peor es que este cabrón probablemente es millonario en Facebook, ¿eh? Fácil. Tal vez, pero yo he visto más como reacciones negativas a los videos que él hace. Sí. Aunque... ¿Cuál sería la diferencia cuando nosotros reaccionamos a cosas? La diferencia es que esos memes son para otro público. Exactamente. Sí, yo creo que... O sea, seguramente los señores, así de incómodo como tú ves esto, los señores así de incómodo nos ven a nosotros. Lo que pasa... Pero, ¿cómo se pueden reír de un Patricio que dice Tamaulipas en T-Pose? Yo creo que realmente no sería tan incómodo si no estuviese el sentimiento detrás de que a este tío no le da risa eso. O sea, yo siento que él está como sobreactuando demasiado la situación. Y con memes que, sinceramente, siento que no son tan graciosos. O sea, como que ni tu padre, ni abuelo, nadie se pondría a reírse así por un meme. Si nadie se reiría a ese nivel. Exacto. Como que si tu padre o tu madre te envía un meme así, dicen como, jaja, mira... Pero tampoco así. O sea, what the fuck. Sí, no. What? Mi amiga, ¿en serio me vas a mandar a Dios cantando? Yo... ¿Qué hizo aquí? Oh, man. Ah. Oh, man. El güey ríviéndose. Ah. Ah. Oh. Oh, oh, oh. ¿Qué? ¿Pero eso qué? Sí, what the fuck. Ni le salió así ni era. Qué coña. Así ni era el tren. Oh, man. Este no es incómodo. ¿Tú has visto este, el de King Pantera? Me siento mal. ¿Por qué? Ah, ya lo he visto. Cólicos. Pum, pum, cólicos. Dejen a... Sí, sí, ya debí. ¿Qué pensará Nathaniel Cano de estos vídeos, tío? No sé, güey. Siento que Nathaniel Cano sí le sabe a los memes porque era fan del Rubius y es joven. Sí, 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 sí. ¿Tú crees que él, no sé tú, quizás luego este es uno de esos momentos en los que la gente de mi propia comunidad como que me empieza a poner un montón de interrogaciones y afunarme y todo eso, pero yo siento que Nathaniel Cano vería a los vídeos de la OneCoin en general. ¿Tú no crees? Tal vez. O quizás vídeos igual, como del mismo estilo, pero en inglés. Porque él creo que igual vive más en Estados Unidos, ¿no? Que en México en sí. Sí, pues si era fan del Rubius, pues puede ser. Sí, sí, sí. Pero yo creo... A mí me gustaría saber si algún famoso cantante ha llegado a ver mis vídeos, güey. Quisiera saberlo, güey. Quisiera que... No sé, güey. Que hubiera algo que midiera eso, güey. Nunca se sabe. Yo creo que Ed Maverick los ha visto. Tal vez. Porque pues Ed Maverick ha visto vídeos de Washingo. Y no me acuerdo si esa vez dijo que había visto algún vídeo tuyo. No estoy seguro, pero creo que sí. O Rodecel. ¿Te imaginas? Rodecel, güey. O Barca Gamer, que acaba de sacar una canción. Exactamente. Exacto. O el Dead. O el Dead, que canta la de Ya Llegó el Dead. Ya Llegó el Dead, sí. Que nosotros creamos ese meme, ¿eh? Sí. 100%. Y ahora es ultra viral. What the fuck. Me ardí, me ardí. Güey, siento que voy a empezar a cobrar regalías de memes. Sí, sí, sí. Nosotros creamos... Ya van varios, ya van varios. Sí, sí, sí. Es como que, yo qué sé, sale en tu stream y luego me lo envían a mí, y luego a Uriel, y luego a Publo, y luego se hacen todos clips virales, y luego le llega el Dead. Y es como, what the fuck. Pero está épico. Ojalá haya un stream que... Ojalá haya un meme que diga, métanse al stream del MAU. Así que un meme así. Sí, suscribíos a Late, a Latecito X, y ya. Así que ese es el meme. Y que la gente... Y que todo el mundo se cague de la risa, y que luego también lo comparta Juan. Sí. Por favor. Sí salió, ¿eh? Sí le salió clean. Oh, baby. Siento que Marco sí grabaría Tik Toks de este rollo. Sí. Sí veo a Marco así. Oh, man. No me gusta. No me gusta. Por eso es que no todos son actores. Sí, ¿no? Sí, por eso no todo el mundo es famoso. Oh, man. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? Está guay ese vídeo, ¿eh? Si quieres tener al teletón en tu celular. Al bebetón. ¿Cuál teletón, güey? ¿Cuál teletón? Vamos a ver si Virgo, Scorpio, Sagitario, Acuario, Capricornio, Cáncer, tienen depresión. Oh, my God. Es literalmente todo el mundo en el planeta. What the fuck? No, es que yo soy Virgo. A ver, yo te voy a decir si sí es cierto. ¿Saben dar buenos consejos? No. No, no es cierto. Se desconcentra fácilmente. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Siempre los verás riéndose y alegres. No, eso no es cierto. Ok. Su cara, güey. Este güey, ¿qué verga vas a ver o qué? O sea, ¿quién es? ¿Qué estudió, güey? Yeah. ¿Por qué se peina como peruano? Sí, tío. Este es el cabrón que se quita los filtros de TikTok y es el faraón Love Shady, ¿sabes? ¿No has visto esos TikToks que dicen, me da miedo que cuando me quite los filtros ya no les guste a ustedes? Y como que todos los fans dicen, no, si me vas a gustar. Si nos vas a encantar, no eres el filtro. Y luego se quita el filtro y todo eso. Oh, what the fuck. Oh. What the fuck is that shit? What the fuck. No, man. Qué miedo, macho horrible. What the fuck. Me enoja. Eso no es gran risa, pero me enoja. A mí igual, es como, ¿por qué? O sea, ¿qué nivel de jodido es este, tío? Que porque chirría la puerta, le echas puto. Oh, man. Pero ¿por qué me atrapó tanto tiempo? O sea, me choca eso, güey. Devuélveme mi tiempo, pendejo. No, si le pagaré a algún cabrón por esto, tío. Si le pagaré a alguien 10 dólares por esa puta mierda. Fuck my ass, man. Ok, yo creo que podemos ver dos más. Dos más. Ya llevamos 50 minutos de grabación. Yo creo que ya ha quedado clean as fuck. Prendo el velador. Pum. Corto el circuito. Gaso la moto, tranqui. Pum, pum, pum. Me voy a la parretería, le digo. Miras uno de esos cosos que hace tiki-tiki para el velador. Pim. El tipo mirada. El padre del gaspi, tío. Sí, suena como un papá contando algo. ¿Tú has visto los vídeos de gaspi? Sí, sí, sí. Están muy buenos, ¿eh? Están nice. Están sexos. Fuck. Dicen que las mujeres saben tirar piropos. A ver, tiren uno. Los bobes poncas, güey. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? Mira, la neta. Comunicado a toda la gente. Dejen de andar poniendo Stitch, pucas, bobes poncas y así en cosas sexualizadas y románticas, güey. Queda bien raro. Sí, está muy turbio. Sobre todo si quieres que luego una chica te llegue y te diga. Ay, quieres follar, quieres chuparme la polla. Con una foto del piolín al lado. Chúpame los huevos. Chúpame la pichula. A ver. ¿Escuchaste estas canciones? Probablemente seas mexicano. Soy la mexicana con tremendo flow. True. Un hermanito, güey. Mi hijo, el añañín. Se te escapó un hijo, látero. El hijo que dejaste en Estados Unidos. Tío, todas estas canciones. What the fuck? Ni se la sabe, ni se la sabe. Esa está buena, esa sí está buena. Pero tú crees que esto es como real. Yo siento que eso es música demasiado mainstream. O sea, yo creo que hay gente no mexicana que escucha esta música fácil. Y muchísisísima. O sea, ¿pero a qué te refieres con real? O sea, que el TikTok decía, si has escuchado estas canciones eres mexicano. O sea, no. Yo puedo haber escuchado todo esto y soy medio colombiano, medio... Ya, pero vives en México. Nicaragüense, ¿sabes? True, true. Puede ser, puede ser. Lo que sí es que hay como un submundo de TikToks de niños que están muy cagados y muy cagados. Yeah, sí, sí, sí. Va, último vídeo. Bueno, estos dos últimos y ya. Ah, va. Cuando me ahogo y no es precisamente con agua. ¿Con qué es? ¿Con qué es? A ver. ¿Con los cereales en el desayuno? ¿Con qué es? ¿Con los cereales, seguro, no? No, sí, yo creo. ¿Por qué? Una medicina, sí. Aquí creando un nuevo otaku con buena cultura. ¿Y qué hacen ustedes? Oh, no. Aquí arruinando a la vida de mi hermano. Oh, man. Aquí adelantándole el bullying a mi carnal. Literalmente, tío. Preparándolo para sufrir. Yo no entiendo por qué hay gente que hace eso, tío. Como que, ¿sabes? Les hicieron bullying y los trataron mal de pequeños y luego quieren que les hagan lo mismo a sus hijos. Es como, tío, guay. Mejor ponlo a levantar pesas ahí con dos años. Fuck it. Como esos niños romanos. Yo siento que a mí mi hermano me enseñó todo para evitar que me hicieran bullying. ¿En serio? Me enseñó a jugar el FIFA. Oh, nice. Me decía, Ira, tienes que llegar a la escuela y te pones un perfume así. Aquí, ¿sabes? Yeah, eso es lo que... Me dijo, si haces todo esto, no te harán bullying. Exacto. Nunca me hicieron bullying. Exactamente. Eso es lo que necesita a veces un cabrón, ¿sabes? Como que tengas a alguien que te chequee lo que hace, ¿sabes? Y te diga, como esto, no lo hagas. Y hay gente que dirá, como, no, pero déjale ser niño por su propio bien. No puede hacer esto, ¿sabes? Porque lo van a follar. Se lo van a follar y luego va a joderle la infancia, ¿sabes? Y va a tener traumas con 30. El problema es que luego no sirvió de nada. No sirvió de nada porque me conecto en stream todos los días y todo mundo se viene a burlar de mí, güey. Oh. Hijos de puta. True. True. A mí también me pasa, pero... Es diferente. Ciberbullying es distinto. Podemos cerrar los ojos y ya no está. Podemos quitar el chat. Es cierto. Ey, estamos literalmente tú y yo solos. Se acabó. Ya, no hay nadie más. Estamos hablándole a una pantalla. Real. Modo esquizofrenia. Pero, hasta aquí llegamos. Yo creo que hemos visto un montón de mierdas ultra jodidas, ultra incómodas. Y yo creo que igual le diré a Vara que agregue 10 dólares en varios vídeos que han sido muy horribles, pero que no lo hemos nombrado, nada de eso. Pero, ¿qué te ha parecido? Está muy jodida esta sección, ¿eh? O sea, casi todo ha sido realmente horrible. O sea, todo está incómodo. Yeah. Sí, sí cuadra. ¿Y qué has opinado? ¿Qué te ha parecido? No sé, güey. Pinche pregunta como de clase, güey. De que el profesor acaba de explicar algo, güey. Te acaba de explicar la célula, güey. Yo quiero que cierres tú el vídeo. Yo quiero hacer el menos trabajo posible. ¿Y tú qué opinas? No sé, está bien. Supongo que está bien. Está bueno. No, se me ha quedado el Charmander. Pero, hey. Nice. Solo quería ponerte incómodo también. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? No, no. A ver, ¿qué opinas? Gracias, chicos, por ver el vídeo. Y adiós.